Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, dependiendo en el lugar que se encuentren cada uno de ustedes. Aquí tengo una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo comida mexicana y más. Hoy voy a preparar un rico pollo en salsa de tomate. Como pueden ver, yo aquí tengo mis ingredientes. Tengo tres tomates rojos, tres jalapeños, un cuarto de cebolla, un puñito de cilantro, tres ajos y tres chiles de árbol. Si a ti te gusta un poco más picocito, pues le puedes agregar más chile de árbol o jalapeño. También por aquí tenemos una papa, bien lavadita ya. Tenemos una libra de pollo. También yo ya le quité la piel y le quité toda esa grasa. Tengo un cuadrito de consomé de pollo, un cuadrito de consomé de tomate y una pizca de cominos. Pero si a ti no te gustan los cominos, lo puedes omitir. Vamos a comenzar guisando nuestro pollo. Vamos a poner un sartén y en un sartén le vamos a agregar aceite. Yo le voy a agregar aceite de olivo, pero tú le puedes agregar aceite del que a ti te guste. Después de haber agregado el aceite, vamos a ponerle un ajito de los que teníamos allí y un trocito nada más de cebolla. Vamos a revolver y vamos a esperar un poco a que nuestro aceite se caliente para agregar nuestro pollo. Mientras mi aceite se calienta, allá por allá, nosotros vamos a poner aquí en un sartén con agua nuestros chiles a cocer, también nuestros tomates, nuestra cebolla y nuestros ajos. También nuestros chiles de árbol. Y vamos a llevar todo esto a la lumbre a que se coza. Lo ponemos a cocer para que quede bien cocidito y después vamos a licuar. Vamos a dejarlo que se coza por aquí. Después de que mi aceite ya está caliente, voy a agregar las piezas de pollo. Después solo le vamos a agregar un poquitito de sal. Y si tú tienes pimienta, le puedes echar y si no, no pasa nada. Vamos a revolver y si no tienes pimienta, no pasa nada, al igual te va a salir muy rico. Vamos a mover y después vamos a dejar que se nos guise perfectamente nuestro pollo para hacer nuestra receta. Nuestro rico pollo en salsa de tomate. Aquí vamos a tapar, vamos a tapar y ahorita yo vengo en unos 8 minutitos o 7 minutitos a darle la vuelta al pollo. Aquí yo tengo mi papa perfectamente lavada. Yo ya la lavé con jabón, con jabón porque no la voy a pelar. Así se la voy a poner a mi pollo, pero ya está bien lavadita, bien desinfectada. Vamos a partir nuestra papa. Aquí como pueden ver ya está mi papa picadita en medias lunas, un poco gruesas porque no las quiero tan delgaditas. Vamos a reservarlas por aquí. Vamos a revisar nuestro pollo y lo vamos a voltear. Ahí está, lo dejamos que se cueza, vamos a taparlo otra vez. Acá ya mi chile ya que puse a cocer ya está a punto de hervir, pero todavía le falta un poquito. Recuerden que yo no le puse sal. Vamos a menear aquí nuestra salsa. Todavía le falta otro poquito hasta que mis chiles estén completamente cociditos. Ya pasaron 11 minutos, mis chiles ya están, ya voy a apagar. Vamos a apagar y vamos a dejar que se fríen un poco para después licuarlos. Vamos a darle una chequeadita a nuestro pollo. Como pueden ver el pollo también suelta su propio juguito. Vamos a darle la vuelta y ya no lo vamos a tapar. Ya lo vamos a dejar así para que se nos fría un poquito y después echarle nuestra salsa. Vamos a dejarlo así. Después de que ya pasaron 3 minutitos, la cebolla, lo que le pusimos y el ajo se los vamos a sacar. Si tú se los quieres dejar no pasa nada, yo se los voy a sacar. Después a nuestro chile les vamos a quitar todo el agua. Y los ponemos al vaso de la cebolla. Después le vamos a agregar lo que viene siendo una tacita de agua fría para licuar. Y aquí le vamos a poner nuestro consomé de tomate, nuestro cuadrito. Y también nuestro cuadrito de consomé de pollo. Le vamos a poner nuestra pizca de cominos. Y si a ti no te gusta el comino no pasa nada, lo puedes omitir. También le vamos a poner nuestro cilantro. Vamos a tapar y vamos a licuar. Vamos a licuar. Apagamos. Y esta mi salsa yo no la licué tanto, la dejé más o menos quebradita. Vamos a reservar por aquí un momento. Y recuerda de siempre venirle a dar vueltas a tu pollito para que se dice muy bien de ambos lados. Tenemos que darle la vuelta. Y también ahorita cuando ya esté listo le vamos a quitar toda esa grasa que está por aquí. Yo aquí mi pollo ya lo tengo cocinando por 30 minutos. Yo le voy a quitar todo ese aceite que tiene por aquí. Y ahorita te muestro. Como pueden ver yo ya le quité la grasa. Solo le dejé esa poquita porque voy a guisar aquí mis papas y para que también se guise bien mi salsa. Aquí está la grasa que yo le quité. Mientras yo cocía allá por allá mi salsa y mi pollo. Yo mis papas las dejé en agua fría para que no se me fueran a hacer así como negras o cafeces. Ahorita se la voy a quitar porque ya se las voy a poner al pollo. Aquí están nuestras papas. Se las voy a poner aquí al pollo. Y recuerda que tú debes de dejar bien cocidito tu pollo porque si no, pues tiene que estar bien cocidito para que no te haga daño. Vamos a meñear. Vamos a dejar que aquí estén unos 7 minutitos nuestras papas con nuestro pollo para que se cocinen un poco nuestras papas y agarren ese rico sabor. Y después le vamos a poner nuestra salsa. Después de yo haber dejado 7 minutitos aquí mis papas con mi pollito es tiempo de agregarle nuestra salsa. Le ponemos nuestra salsa. Después vamos a meñear perfectamente. Como puedes ver, uff, este pollito queda delicioso. Y te saca de muchos apuros. Aquí vas a probar de sal y si te hace falta un poquito más de sal, pues tú ya le pones. Recuerda que esto es al gusto de cada quien, de cada persona. Ahora sí vamos a dejar que nuestro pollo y nuestras papas se cuezan perfectamente. Recuerden que nuestras papitas aquí están saconchadas, pero vamos a dejarlas que se cuezan perfectamente para ya servir nuestro pollo porque estará listo para comer. Vamos a dejarlo que se termine de cocer. Yo aquí ya aproximadamente dejé hervir mi pollito con mis papas entre 18 a 20 minutos. Porque recuerden que las cosas que dejas hervir bien perfectamente y las cosas saben mucho mejor. Aquí tienes una receta más para tu cocina, cocinando a mi estilo. Y recuerda que entre más dejes hervir tus comidas, las comidas te sabrán súper ricas y también quedarán bien cociditas. Aquí tienes una receta más para tu cocina, cocinando a mi estilo. Un riquísimo pollo en salsa de tomate.